Ven al parque de atracciones a vivir mis sensaciones Entra y déjate llevar por un mundo de emociones Ven al parque de atracciones a vivir mis sensaciones Entra y déjate llevar por un mundo de emociones Monta la noria, vamos a empezar Sube hasta el infinito y más allá En la montaña rusa te reirás Alucinante la velocidad Ven al parque de atracciones a vivir mis sensaciones Entra y déjate llevar Por un mundo de emociones Ven al parque de atracciones a vivir mis sensaciones Entra y déjate llevar por un mundo de emociones En los coches de choque chocarás Con los borrazos te divertirás Súbete al tren que más nos mola Viene la bruja con la escoba Ven al parque de atracciones a vivir mis sensaciones Entra y déjate llevar por un mundo de emociones Entra y déjate llevar por un mundo de emociones Ven al parque de atracciones a vivir mis sensaciones Entra y déjate llevar por un mundo de emociones Araciones 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 Gracias.